Soy el momento de estar solo, tan frío como el polo El mundo se ve tan chiquito cuando vuelo En el Apolo 11 montado, el sol radiante color front Se los dioses a mi lado, mirando por la ventanilla A la orilla del planeta, mi hijo estoy en la mira Cuidado chico, baja la hierba a la tira Va el momento de pensar, prender la huida Noches negras por la street Hasta la mierda de alcohol barato, planeando un fit Con el perro vagabundo que me sigue hasta el portón de mi suite Where is my head? Trago saliva y escupo Ya varios años traje el pensamiento negro vestido de luto Ahora te miro, me río y lo disfruto Ya no me toman el pelo You motherfucking putos Música de negros A la mexican, life supreme mind I dig this shit out of my mind La muerte es lo de menos Juro por la vida que me dio mi madre No me dejaré enjaular Escribo letras para todos y todas Tú no te metas con lo mío, no jodas Rap, rock and roll, sexo, alcohol y drogas Por siempre y para siempre son mis modas Yo escribo letras para todos y todas Tú no te metas con lo mío, no jodas Rap, rock and roll, sexo, alcohol y drogas Por siempre y para siempre son mis modas ¿Qué quieres que te diga? Mi pensamiento suicida, camina por la orilla negra Desde aquí se ve la gente como hormigas Mi arte es salvación como traer paracaídas Wow, rap, rim Ni de la new ni de la old school Malas vivencias me sobran para soltarlo a full Aún recuerdo a papá y las flores en el ataúd Y que por poco mando al carajo mi juventud Metido en esto, metido en el otro Mamá llorando con el corazón roto por verme muerto Pero ya sabe la historia de mi querido Alberto Aquel que escribe a solas con el corazón abierto Ah, música de negros A la mexica, life subprime Mind I dig this shit out of my mind Ah, la muerte es lo de menos Juro por la vida que me dio mi madre No me dejaré enjaular Ah, ah, yo No me dejaré enjaular Ah, no me dejaré enjaular No me dejaré enjaular Ok, entonces Un grano se le kicksjang Altymé Achieve No me dejaré enjaular Todasas las de laпод Updout Ayberlé Todas las de la vez Todas las de la vez Todas las de la vez Guatemala